Estoy convencido, seguro que has escuchado alguna vez el término azúcar libre, pero ¿sabes exactamente qué significa? En el podcast de hoy, de lo del comer, explicaremos cuál es la diferencia entre azúcar libre y azúcar añadido. Y también aprenderemos a identificarlo en el etiquetado de los alimentos. Yo soy Mario Sánchez y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de lo del comer, tu podcast favorito de nutrición, seguridad alimentaria y todas estas movidas de las que se comen. Sin más que agregar, te animo a que te pongas cómodo. Vamos a comenzar esta travesía alimentaria en 3, 2, 1, Dentro Podcast. Hablar de azúcar casi siempre es motivo de conflicto en el mundo de la alimentación. Y no es para menos, ya que en los últimos tiempos hemos visto cómo la comunidad científica ha arrojado datos demoledores acerca de los peligros que tiene el consumo de azúcar para la salud, incluyendo una mayor incidencia de obesidad, diabetes, caries y enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, no siempre reparamos en que existen diferentes tipos de azúcares. Y no me refiero a la típica clasificación de monosacáridos como glucosa y fructosa y disacáridos como la sacarosa y la lactosa, sino a las clasificaciones que tiene el azúcar según su comportamiento en nuestro organismo y su presencia formando parte o no de distintos alimentos. Lo sé, este tema puede parecer complejo a primera vista, pero créeme, es mucho más sencillo de lo que parece. Eso sí, siempre y cuando tengamos en cuenta algunos puntos básicos. Por ello, en el podcast de hoy vamos a averiguar cómo distinguir de una vez por todas qué es eso del azúcar libre, el azúcar añadido, y también cómo podemos identificarlos, ambos tipos de azúcar, con éxito en el etiquetado de los alimentos. Empecemos por qué es el azúcar añadido. Probablemente el término azúcar añadido sea uno de los más reconocibles dentro del mundo de la nutrición. Y es que proyectos tan ilustrativos en redes sociales como sinazúcar.org han servido para concienciar a la población acerca de ese azúcar oculto que muchas veces consumimos sin darnos cuenta en productos de consumo habitual y muchos ultraprocesados del supermercado. Entendemos pues como azúcar añadido todo aquel monosacárido y disacárido que ha sido añadido adicionalmente durante el proceso de elaboración de los alimentos y que cumple con funciones tecnológicas diversas. Algunas de las tantas aplicaciones tecnológicas que presenta el azúcar añadido suele despesar salsas o retrasar el crecimiento de diversos microorganismos. Es decir, que el azúcar ejerce un papel conservante que ayuda a alargar la vida útil del alimento. Sin embargo, y como ya os imaginaréis, la principal función por la que se añade azúcar a un alimento es para otorgar ese intenso sabor dulce, haciendo que el producto sea mucho más apetecible. En la mayoría de ocasiones, su adición será como sacarosa, vamos, el azúcar de toda la vida. Sin embargo, también podemos encontrar azúcar bajo otros formatos, como maltosa, glucosa o fructosa. Y una vez contado qué es el azúcar añadido, pasemos a definir el azúcar libre. Cuando hablamos de azúcar libre, el concepto se amplía hacia dos tipos de azúcares. Esto es así porque el término azúcar libre también incluye dentro el concepto de azúcar añadido que hemos explicado previamente. Pero, además del azúcar añadido, también se considera azúcar libre aquel compuesto que ha sido desprendido de su matriz alimentaria. Es decir, que se ha extraído del alimento que lo contenía de forma natural. Este azúcar en la práctica se comporta igual que el azúcar añadido dentro de nuestro organismo, con todos los problemas hacia la salud que eso supone. Este es el caso del zumo de frutas, un producto que en los últimos años ha visto mermada esa imagen que teníamos de que era muy saludable. Y es que desde hace muchos años se ha recomendado la ingesta de zumos de frutas como una alternativa igual de saludable que el consumo de fruta entera. Sin embargo, actualmente sabemos que esto no es así, como ya contamos en un anterior podcast de lo del comer, que te voy a enlazar aquí abajo para que puedas echarle un vistazo. Por ello, romper con esta percepción de que los zumos son súper saludables podría ser beneficioso para la salud, sobre todo de los más pequeños. Y ahora veamos qué dice la OMS sobre el azúcar libre. La clasificación del azúcar libre como un problema para la salud pública ha adquirido gran notoriedad desde el año 2015, a través del conocido informe de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. En este informe se estableció que tanto para los adultos como para los niños, el consumo de azúcares libres debía reducirse a menos del 10% de la ingesta calórica total. Y que además, una reducción por debajo del 5% de esta ingesta calórica se traduciría en beneficios mayores aún para la salud. Si nos referimos a un adulto promedio, esta cantidad equivaldría aproximadamente a unos 25 gramos de azúcar libre por adulto al día. Las recomendaciones sanitarias para reducir el consumo de azúcares libres están basadas en evidencias sólidas que muestran un menor peso corporal en aquellas personas que ven reducida su ingesta de azúcares. Además, y de forma equivalente, también existen estudios científicos que muestran un aumento del peso corporal según se aumenta la ingesta de azúcares libres. Por desgracia, actualmente existe un problema en el etiquetado de los alimentos que nos dificulta mucho la tarea para identificar estos azúcares. Y es que actualmente no es posible distinguir entre el azúcar libre o añadido del azúcar naturalmente presente en los alimentos, estos azúcares intrínsecos, que no han mostrado ser problemáticos para la salud. Este problema hace que, entre otras cosas, no sepamos calcular exactamente la cantidad de azúcar añadido que tiene un producto, ya que en muchas ocasiones la cifra que nos arroja la tabla nutricional, esta famosa tabla de información nutricional, suma tanto los azúcares naturalmente presentes como los añadidos, impidiendo que podamos distinguir de qué tipo es cada uno. Por otro lado, si revisamos el etiquetado de un zumo de frutas, en este caso no tendremos ningún problema, ya que, como hemos comentado antes, sabemos que todo el azúcar contenido en un zumo se trata de azúcar libre, ya que ha sido desprendido de la matriz del alimento que lo contenía. Sin embargo, al consultar la etiqueta de otros productos de consumo habitual, como por ejemplo un tomate frito, tendremos problemas para identificar la cantidad de azúcar que es perjudicial para la salud, ya que la cantidad fijada en el etiquetado contendrá tanto el azúcar añadido como aquel naturalmente presente que viene del tomate. Ante esta situación, lo único realmente útil que podemos hacer actualmente es consultar el listado de ingredientes. Por eso decimos siempre que es mejor que miremos el listado de ingredientes antes que la tabla nutricional. Lo que debemos hacer es buscar el término azúcar o sus equivalentes en el listado de los ingredientes, y también fijarnos en la posición exacta que tiene en este. De esta forma podremos elaborar una aproximación de cuál es la cantidad real de azúcar añadido que tiene ese producto. Esto es posible ya que los ingredientes aparecen en orden decreciente en cuanto a la cantidad, eso quiere decir que el mayor aparecerá en primera posición y viceversa, tal y como marca la legislación vigente a nivel europeo. Después, si queremos hallar la cantidad real de azúcar naturalmente presente que tiene ese alimento, debemos restar el valor aproximado de azúcar añadido al que aparece en la tabla de información nutricional. Sin embargo, calma, porque esto trasladado al mundo real es mucho más fácil de lo que parece, no necesitamos una calculadora. Este método que acabo de explicar sería la forma de calcular la cantidad exacta de azúcar añadido en algunos contextos. Sin embargo, es una operación que en la mayoría de casos no vamos a necesitar para alimentarnos de forma saludable. En estos casos concretos bastará con elegir un producto cuyo azúcar aparezca en la última posición o en las últimas del listado de ingredientes. De esta forma, sabremos que la cantidad de azúcar añadido o libre que tiene ese producto procesado, pues es mínima, es muy poquita y realmente no importa si la contiene. Por lo que estaremos con un producto perfectamente compatible con una alimentación saludable. Y hasta aquí ha llegado este episodio azucarado de lo del comer. Si os ha gustado, os agradecería muchísimo que dejarais un like en la plataforma donde estéis escuchando o viendo esto, ya sabéis que lo podéis ver en YouTube también. Cualquier comentario, cualquier cosita y que lo compartáis con cualquier persona que creéis que le pueda interesar. Sin más, me despido. Como ya sabéis, yo soy Mario Sánchez, tecnólogo alimentario y nos vemos, nos escuchamos. ¿Dónde? En el próximo episodio de lo del comer. Un abrazo y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!